Primero, o primero de todo, quiero a todo el mundo que den unos pasos para adelante, todo el mundo aquí adelante, vamos, veo gente de muchos sitios, quiero a todo el mundo aquí adelante, por la barra, pero aquí todo el mundo, Germán te veo, ven para acá, venidos todos. Esto se llama Raised with a Derby, Andy, this one's for you, I'm okay, yeah. Raised with a Derby, Andy, this one's for you. Raised with a Derby, Andy, this one's for you, I'm okay, yeah. Raised with a Derby, Andy, this one's for you, I'm okay, yeah. One more time. I'm okay, yeah. I'm okay, yeah. I'm okay, yeah. I'm okay, yeah. I'm JAY YGGS, want to look these ones, this one's for you! Since it's yours, I'm tired of mine! I'm fine, I'm fine, I'm fine. I'm fine, I'm fine, I'm fine. I'm fine, I'm fine, you're mine, I'm fine. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!